y por ahí viene una jugada, un centro al área, la pelota que la pelea Aldemar Pereira, el interminable Aldemar Pereira la va a pelear con Martín Fernández, Martín Fernández que da el rebote y el Galleta Fernández que define muy bien. Pone el 1-1 cuando iban creo que 20 minutos, Alex, si usted me da los números exactos. 20 minutos, 1-1 y bueno, de ahí en más el partido que se hace un poco entreverado. Los jugadores empiezan a cansar, es natural, el tiempo realmente se hace sentir, la temperatura muy alta y bueno, se empieza a perder un poco lo que es el medio de la cancha Alexis, se empiezan a ver los espacios y por ahí creo que pasa un poco la deficiencia de lo que fue el fútbol. De los 25 minutos para adelante se ve el cansancio de los jugadores. Y bueno, Tranquera la tenía un poco más, pero no definía y no llegaba con profundidad al arco de las artigas. Sin dudas, Adrián, segundos 45 minutos que prometen y prometen mucho y usted lo va a vivir aquí a través de Tranqueras FM y también a través de las cámaras de Canal 12 con deportes clasificados, con los partidos de la jornada, el destacado de la jornada como es el clásico. Se van a venir algunas variantes seguramente para estos segundos 45 minutos. Además de las dos variantes obligadas, se fue Juan Fernández por el verde y negro, vino Antonio Suárez, se fue Javier Rivero, Loquiño Rivero e ingresó Leandro Godoy. Hasta ahora los dos hombres que han entrado con oxígeno, con piernas, con ganas, no han demostrado lo que los dos habían hecho hasta cuando tuvieron que salir por lesiones. Se va a venir otra variante en Artigas para estos segundos 45 minutos, por lo que estamos viendo. Seguramente va a ingresar Johnny Galarraga. Se va a ir Dayán González, esa es la variante que llega desde el vestuario. El informe que llega desde el vestuario seguramente, Adrián, reforzar el fondo y ahí sí plantean un poquito más el fondo de Artigas como lo quería Albérico Rivero de arranque. Y seguramente la salida de Dayán para que estrepe y juegue volanteando por el sector izquierdo a Tiglio y el Zapo Medina. El problema de Artigas es que se va a quedar sin armador, porque como lo decía usted, la salida de lo que es Javier Rivero pierde el armador y bueno, y ahora sacan a Dayán González, Artigas que se va a replegar un poco más, va a intentar por ahí jugar, seguir jugando de contragolpe y poder, bueno, de esa manera poder llegar a lograr los tres puntos. Y Tranqueras, vamos a ver, tiene a jugadores importantes en el banco, como es el Payo, ¿no? El Payo, Pablo Ibáñez, que es uno de los jugadores referentes de los últimos años en el Tranqueras, está en el banco, por ahí puede ser una de las variantes del equipo de Arrocha. Vamos a ver cómo se presenta al segundo tiempo, la temperatura sigue igual, insoportable, pero bueno, se presta una linda tarde para vivir un fútbol tranquerense clásico como los clásicos. Alexis, usted me dijo que en un momento se empezó a picar y bueno, en el segundo tiempo, con seguridad que los dos equipos quieren los tres puntos, más que es el primer partido, más que Tranqueras tiene la necesidad más de ganar, porque Artigas viene de ser el campeón del Pioneros, poco vale o no, pero sí, en las estadísticas vales. Así que bueno, un segundo tiempo se presenta realmente que va a estar muy bueno. Sin duda, sigue entonces, promete y promete mucho estos segundos, 45 minutos, que usted lo va a vivir aquí a través de Tranqueras FM, a través de Canal 2, con todo el equipo de Deportes Clase A, este fútbol local 2006 con los partidos destacados. Ya volvemos para estos segundos, 45 minutos. 16.92. La variante que decíamos, el ingreso de Johnny Galarraga en sustitución de Dayan González, se queda al fondo de Artigas con Rivas, Rivero, Olivera y Johnny Galarraga, que era la variante que manejamos, y Atilio Medina pasa a jugar el más ofensivo, volanteando por el sector izquierdo. Pelota que tiene Leandro Godoy, va de la punta al medio, le va a quedar a Fabio Godoy, le va a prender o no, le va a pegar Fabio Godoy, rebota esa pelota, le va a quedar a Nelly Godoy, antes sale Sarabia, Nelly Godoy, que esa pelota dentro del área, Sarabia se queda con ella, Sarabia se queda con ella, 1.30, llegó Artigas, segundo tiempo, parece que arranca de misma forma, buscando los dos el arco rival. La pelota que tiene, allí el Diablo Faría, se buscaba Nelly Godoy, salta Emilio Da Silva, ahí falta de Nelly Godoy, bien sancionado por el árbitro, va a salir el conjunto Martí Negro desde el fondo. Nueve posiciones dentro del campo, como decía usted, Alexis Artigas, ahora lo pone al Zapo Medina a jugar un poco como enganche, para poder conectar pelotas para Taboredo Prado y para Nelly Godoy, que son los delanteros del equipo rojo y blanco. Dos variantes, ya hizo el Artigas, Fútbol Club, fueron las variantes que realizó Albérico Ribero, mientras que el conjunto verde y negro de Carlos María de Arrocha, que está suspendido, está allá afuera del campo de juego, en el banco lo tiene a su colaborador, está José Golberto Sosa, en el banco el conjunto verde y negro, pelota que tiene allí Eduardo Rivas, para el medio, para que la tenga Orlando Oliveira, busca Nelly Godoy por el sector derecho, aquí frente a la cabina de Tranqueras FM, los relatos son las emociones del fútbol local, el Diablo Faría va para Leandro Godoy, lo vio Anelio, pasar, línea de fondo para el número 7, viene el centro, el segundo palo, buscaban a Taboredo Prado, pasó ese balón todo larga, la tiene Taboredo Prado, la marca de Machado, más atrás, busca Natiglio Bedigna, pelota en tres cuarta cancha, presiona Artigas, arranca este segundo tiempo, uno a uno están el clásico del fútbol tranquerense, Leandro Godoy, va para Fabio Godoy, se juntaron los hermanos Godoy, se aprontaba allí Robert Faria, se la tocó justito, la arregleemos, se la espoletaremos, pelota que tiene Leandro Godoy, para Leandro Godoy, lo tiene a Fabio, pasó Fabio, va a enganchar Leandro, está dentro de la área, le pegó débil, 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 un trito, de dos pesos le salió allí, controló bien, Alejandro Sarabia para el conjunto verde negro, Autoservice Dafa, el autoservice de la familia, en calidad, precio y atención, somos clase A, y subimos, estamos en 18, casi 33 orientales, teléfono 25 doble cero, 3 con 20, Artigas Tranqueras, Tranqueras Artigas Clásico, el fútbol local, primera fecha, campeonato oficial, Anelio Godoy, buscaba allí a Fabio Godoy, y se fue afuera, saque de costado, para el conjunto verde negro, Averdinangus, la raza de mejor carne, la raza de mayor rusticidad, Averdinangus, es de La Cambicha, teléfono 062, 2 25 18, pelota que buscaba Mauricio allí, la pelota larga para Suárez, salió Martín Fernández, le quedó al chillo Ayo, está solo, le va a pegar al arco, le salió débil el remate, pudo tenerla Martín Fernández, pero pelota larga, la espalda de la defensa, Adrián se quedó al fondo de Artigas, Martín Fernández, salvo la plata, que jugada más rara, Mauricio, que la roba en el medio, la tira como no sabía, si fue un pase o al arco, y bueno, de ahí Martín que sale, Martín Fernández, y la pelota queda picando, ya el chillo Ayo, lo que la intenta poner por arriba, pero muy bien Martín ahí, pelota larga, que buscan a Ángel, Tabarero Prado corre, ya el número 11 también, Aldemar Pereira, se cayó el número 12, del conjunto verdilero, falta dice Walter Correa, de Tabarero Prado, sobre Aldemar Pereira, se va a abrir la tarjeta, se va a abrir la tarjeta, amarilla para quien, para el número 11, el conjunto tricolor de la calle, Lea Navarro, el tercer amonestado, del conjunto tricolor, electricidad pasfiela, tenemos taladros goldex, de lo económico lo mejor, mechas, buchas, y artefactos para alumbrados públicos, teléfono 2798, celular 099 55 13 41, y Tuzangó casi 18 de julio, corta con golpe de cabeza, Atilio Medina, mandando la lateral, saque costado allí en línea media, sobre la tribuna principal, de la Euclides y Lobitangur, el Artigas Fútbol Club, en su mes aniversario, invita a su masa social, a disfrutar de las finales, del campeonato de fútbol de salón, los días miércoles y viernes, sábado 14, baila aniversario con Agatha de Jeminas, el sábado 21, la tradicional cena aniversario. Allí ya tiene el balón, el árbitro pedía un balón, ya ahí está, la mandó Anelio Godoy, para el otro lado, allá lateral, que lo va a hacer Oscar Elcillo Ayo, por la punta, buscando Alex Alves, la marca, con Orlando, Alfonse Colivera, ganó el 18, del Artigas Fútbol Club, golpe de cabeza, Fabio Godoy, la marca allí, con el número 5, el Fuka Espíndola, ganó el hombre del Artigas, el pelotazo largo, Nizioni Galarraga, para que corra, Ángel Tabaredo, Prado Guano, con golpe de cabeza, está dentro del área, le pegó, al balón, pero se va por línea, de fondo, sin ningún tipo de peligro, para el arco de Sarabia, simplemente saque de meta, para el Vardinegro, Adrián, 6 minutos, de este primer tiempo, de este segundo tiempo, ¿cómo arranca? ¿Qué diferencia tenemos con el primero? Comienza parecido, el Artigas un poco más incisivo, un poco más buscando, llegar al arco rival, pero no lo hace de la mejor forma, no pisa el área del Artigas, no está tratando, o está tratando de jugar muy por afuera, creo que le falta peso dentro del área. Pelota que tiene allí, César Ribero, juega con Eduardo Rivas, perdió la marca, pero recuperó el número 7, pelota larga, buscaban allí a Nelodoy, cortó Emilio Da Silva, golpe de cabeza del Chillo Ayo, nadie la pone contra el piso, ¿quién la pone en el piso? Póngala contra el piso, allí entregó mal Johnny Galarraga, se viene el Chillo Ayo, ahora sí, pelota larga, pero sin sentido, para ningún lado, el que controla, con seguridad, es Martín Fernández, para el Artigas Fútbol Club. Evítese molestias y multas, no suelte animales en la vía pública, evitemos accidentes, es un mensaje de la Junta Local de Tranqueras. Pelota que tiene Machado, despeja, le va a quedar a Johnny Galarraga, ya estaba afuera, ya estaba afuera ese balón, es saque de costado, dice el árbitro Walter Correa, y va a corresponder al conjunto verde y negro. Camsa, Compañía Americana de Mil Sociedad Anónima, asesoramiento a Pícola en general, a Cerradero, Industrialización y Comercialización de la Madera, 25 de Agosto y Blas Blasueldo, teléfono 099-93-38-30-099-20-38-68. Cuando tenga novedades del fútbol uruguayo, vamos a la informa, pero ya cuando usted así lo disponga, Sevina Artigas a través del Diablo Faría, le quedó Anelio Godoy, está dentro de larga, se le escapó el balón, sigue con ella Anelio, línea de fondo, se fue, se fue, se fue esa pelota, saque de meta, y va a corresponder al Club Atlético Tranquera. Que todas las jugadas de este encuentro las vas a ver en Canal 2, este domingo, hora 21, y los comentarios con invitados en Deportes Clase A, hora 19, de lunes a viernes, en Tranqueras FM. Pelota larga, desde largo, Johnny Galarraga, golpe de cabeza, saltó allí Suárez, se quedó con ella, el conjunto ordenero, la tiene el Gillo Ayos, por el sector derecho, larga para Suárez, en posición adelantada, posición adelantada, dice el segundo árbitro asistente, Julio Da Silva, voy al informa, Perilla. Sí, Defensor y River, están 2 a 1, gana River, después Bellavista y Danubio, están empatando en 2 a 2, Cerrito y Central, están empatando 0 a 0, y Nacional sigue ganando de progreso 1 a 0. Promediando los segundos tiempos, ¿no? Sí, todos los segundos tiempos, dentro de un segundito te doy el resultado de Miramar Misiones y Tecorenbo. Muy bien, gracias, así el periccional, le contó la información, todo lo que está pasando en esta jornada del fútbol uruguayo, pelota que tiene, tiro medina, hay falta, hay falta sobre él, tiro libre va a corresponder al conjunto tricolor de la calle de Navarro. ¿Usted quiere seguridad? ¿Candidato en Trabajos Forestales? Oscar González Servicios Forestales, es la respuesta celular 099 85 69 39. 9 minutos de este segundo tiempo, le va a entrar el férrico, Robert Diablo Faría, dos hombres van a quedar en la posible trayectoria del balón, va a dar la orden el árbitro, ahora se suma a Larry Lemus, ahora se suma también Machado, también en el silluallo, cuatro hombres en la barrera, da la orden el árbitro, le va a pegar Robert Faría, el arco cruza todo, le largue ese balón, nadie ingresó tampoco a cabecear, se pierde por línea de fondo, saque de venta para el barrio negro. Panadería La Amistad, con manufacturas de excelente calidad, además, Concepción Almacén, los domingos abrimos por la mañana, y todos los días lechón asado, 18 de julio y 19 de abril, teléfono 3431. La agenda de este fin de semana aquí en el fútbol local, a primera hora, fue victoria del Club Nacional de Fútbol, con varias incorporaciones, con un plantel que busca pelear el título, según esta nueva directiva del conjunto del Club Nacional de Fútbol, le ganó 2 a 1, Nacional 2, Plaza 1, goles de Freddy Mulera, y Fabián, el cabecita Salgado, dos hombres que llegaron este año al conjunto verde y negro, al conjunto de Nacional, le ganaron al Deportivo Plaza, el gol del conjunto Aurea Sur, lo hizo Víctor Furtado, y el partido que cerrará esta jornada, lo van a disputar Peñaroli y Fluprense, se viene el centro de Johnny Galarraga, buscando a Nelly Godoy, golpe de cabeza, Daldemar Pereira le quedó a Diablo Faría, está dentro del área, enganchó, sigue con ella el 17, sigue con ella, corta justito allí, el Fuka Spindola le quedó al Espoleta Lemus, va a cruzar ese balón, corta allí, complementa a Johnny Galarraga, va para Tabaredo, golpe de cabeza, se va a perder por línea de fondo, ya había posición adelantada, ya había posición adelantada, estaba en offside, el número 11 del conjunto, tricolor, va a salir del fondo el conjunto verde y negro, Adrián, 10 minutos de estos segundos, 45 minutos. Así es, una vez más Artigas que llega, el Diablo que bueno, que tiene la pelota en el área, titubea, no le queda el ángulo de tiro, no puede definir, una vez más Artigas que llega hasta el borde del área, no puede definir, continúa de la misma forma, ahora contragolpea el Tranqueras. Pelota que tiene allí, recupera el número 18, Orlando Fonseca Oliveira, por el sector derecho, trepa aquí sobre las cabinas, aparece quien aparece, aparece Robert Faria, sigue con ella, va para Leandro Godoy, la marca del Fusca Espíndola, busca a Belanelio Godoy, corta, ahí aparece, viene el capitán Aldemar, golpe de cabeza, Eduardo Rivas, va para Fonseca Oliveira, va a venir al centro, allí viene, al borde del área, cruza todo el frente de ataque, le va a quedar a Tabaredo Prado, la quiere poner en el piso, entregó mal, se viene Tranqueras de contra, se viene el conjunto de Martí Negro, la tiene Alex Alves, abrió para que trepara por el sector derecho, que apareciera Suárez, no apareció nadie, el que corre, el que hace el desgaste, es Mauricio Oliveira, el Mauricio Corrió solo, pero hay que reconocerle, chiquitito, joven, juvenil, y bueno, promesa, de buen futbolista, por lo menos se dedique mucho, el Mauricio Oliveira, Adrián. Además pone todas las ganas, en cada pelota, mira ahí, ahí recién perdió la pelota, y ya está acá en media cancha, recuperando y siendo el primer, el primer jugador en marcar, la defensa de la artiga. Aquí, le roba el balón, Emilio Da Silva, se recuperó el 6, del conjunto de Martí Negro, el Pucas Píndula, pone esa pelota, a ver, quién la baja, nadie, golpe de cabeza, de Orlando Oliveira, línea media, salta Alex Alves, golpe de cabeza para nadie, salta Eduardo Rivas, y el espoleta Lemos, se va allí, esa pelota por el lateral, saque de costado, y va a corresponder al Martí Negro. El círculo paseo de compras, informa, el segundo sorteo del segundo ciclo, sábado 7 de octubre. Pelota que tiene, Robert Farah, buscaba, Tibio Madina, no lo entendió, el número 8, sale el camo, Gustavo Da Silva, por el sector izquierdo, se va afuera, esa pelota, saque de costado, y va a corresponder al Martí Negro. La junta local de Tranquilés. Entendremos nuevamente, lleno el estadio de Pulvar, tendremos lleno allí, la platea, para el partido, rebanche entre Boca Nacional, Nacional Boca por la Sudamericana, pero qué bien, nos vendría un trago refrescante de Pulvar, no vendría nada mal, nada mal, para el próximo, a ver, vamos a hablar con la gente de Pulvar, si nos manda algún refresco. Lateral, para que la tenga Emilio Dacilo, por el sector izquierdo, golpe de cabeza, allí de Fabio Godoy, corta, y despeja el fondo de Eduardo Riva, otro golpe de cabeza, el Fuka Espíndola, quien la pone en el piso, es Orlando Oliveira, juega para Robert Farah, aparece Leandro Godoy, buscaba el túnel allí, Robert Farah terminó rebotando, y quedándose con la pelota de la Artigas, enganchó Leandro Godoy, sigue con ese número 13, pierna firme de Emilio Dacilo, le va a quedar a Tabarido Prado, está dentro del área, le va a pegar el número 11, remató gol, 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 de la Artigas, Ángel Tabarido Prado, el Ángel del Gol, apareció el 11, apareció el delantero, el de experiencia, pare dentro del área, Leandro Godoy, para el Tabo Prado, para el Ángel del Gol, nos tituló dentro del área, al palo derecho de Sarabia, ante su salida, Artigas pasa a ganar, en 14 del segundo tiempo, Artigas 2, el Ángel del Gol, tranquila, Asuro. Gran acierto de Alberico Rivero, gran acierto en pasar a Tabarido Prado, como centro delantero, Tabarido Prado, que pelea la pelota, en el borde del área, con gran velocidad, con gran fuerza, penetra muy bien, define sobre el palo derecho, del guardameta, nada que hacer, 2 a 1, golazo de la Artigas. Se vino otra variante, en el conjunto, verde y negro, lo adelantó Adrián, era hombre que podía ingresar, en el segundo tiempo, hablamos de Pablo, el paio, vean el cañón, Ibáñez, Pablo Ibáñez, el hombre que ingresó, en el conjunto, verde y negro, el paio con la 10, se fue en el conjunto, verde y negro, ¿quién Adrián? ¿Quién se fue en el conjunto, verde y negro? Vamos a estar, corrobando, la variante, el conjunto verde y negro, Antonio Suárez, se fue Antonio Suárez, se fue el hombre que ingresó, en el primer tiempo, se fue Antonio Suárez, y vino, el paio, el paio, Ibáñez, ¿no? El paio, Ibáñez, ahí está, ahí está, el cañón Ibáñez, porque si no, después se me enoja, el cañón Ibáñez, entonces ingresó, en el conjunto verde y negro, allá saque al costado, van y buscan, Alex Alves, ha buscado, ya que ha generado, todas las jugadas, generó un foul, a favor del conjunto, verde y negro, el caldecita, Adrián, como nos gusta verlo jugar, hombre que sale con la pelota, ojalá que siga, en ese tren, porque es un hombre, para tenerlo en cuenta, es uno de los jugadores, que le gusta jugar suelto, que no le gusta, mucho compromiso, digamos, de posiciones estáticas, se lo ve moverse muy bien, y bueno, importante para el fútbol de extranjera, ya jugaron allí, pero no estaban autorizados, más atrás, otra vez, y esperan el silbato, dijo Walter Correa, Ciber Rock, me quedé con la... Ciber Rock, tu mejor manera de navegar en internet, en la SD18, agente oficial CDI, para que hables con los sentidos, y somos, distribuidor oficial de lados cruzados, por mayor y menor, para tu fiesta, para que te refresques en este verano, las grandes empresas, se suman a Ciber Rock, teléfono 3657, o el celular 096-8396-92, y allí saltó solo, apareció el Pai Bañez, golpe de cabeza, en una pelota elevada, larga, solo, solo, se quedó el 10, quietud de la defensa tricolor, sí, no fue un cañonazo, fue un cabezazo del Pai, estuvo ahí, estuvo cerca en la primera, en primer contacto que tiene el Pai con la pelota, pelota que sale, por el sector izquierdo, defensivo del conjunto, tricolor, golpe de cabeza de Ángel Tabredo Prado, va para el Zapo Medina, aparece bien, Aldemar Peraiga, la pone contra el piso, allí, Fabio Godoy, el gota Godoy, pelota largo, buscaban allí otra vez a Godoy, pero le quedó machado, machado de primera, largo pelotazo para que corra, Alex Alves, por el sector derecho, en cara número 8, pelota al medio, quien salta, saltó allí, Olivera y falta, falta de Iván, es el cañón de Iván, falta sobre Orlando Olivera, desde el fondo va a salir el tricolor, me decía usted Adrián, que se había quedado, había quedado con la polémica, entre Tabredo Prado y algún parcial, allá sobre el sector de la tribuna de Luis Alberto Lara, se fueron a buscar, alguien se lo dedicó, sí, alguien se lo dedicó, allá pelota largo, golpe de cabeza del Chillo Ayo, más atrás para que salga Sarabia, se complicó el guardameta, y hay falta, falta de Tabredo Prado sobre el guardameta, Sarabia, le complicó el guardameta, le picó mal ese balón, y el árbitro no dijo nada, no cobró, bueno, no cobró, para mí lo había cobrado, el siluato lo escuché, no estoy sordo, pero bueno, el árbitro siguió la jugada, dijo que siguiera, pelota en largo, corta allí a medias, Orlando Olivera, complementa el manso Riviero, golpe de cabeza del Fuca, espíndula, para el espoleta leemos, larga, larga para que corra, Mauricio Oliveira, corre allá el Mauri, está dentro del área, corta bien Eduardo Rivas, saliendo por el sector derecho, hace rebotar ese balón, se quedó con ese el Mauri, qué peleador, qué luchador este muchacho, seguramente, uno de los que estará en la selección juvenil del fútbol local, tranquerense, selección que todavía no tiene técnico. Autoservice, Autoservice Dafa, el autoservice de la familia, en calidad, precio y atención, somos clase A, y subimos, estamos en 18, casi 33 orientales, teléfono 25 doble cero. 18 minutos, tiro de esquina, que lo va a hacer, el Poletalemos, por la punta izquierda, pierna derecha, 3, 4, 5, 6 hombres, verde negro dentro, larga, viene el centro del segundo palo, la rotina padrina, le va a quedar a Pablo Iván, es el cañón Iván, pero no, no llega, no llega al 10, tampoco llegó a Tiria Padrina, es lateral, y va a salir Artiga desde el fondo. Electricidad Pazfiela, tenemos taladros Goldex, de lo económico a lo mejor, mechas, buchas, y artefactos para alumbrados públicos, teléfono 2798, celular 099 55 1341, y Tuzangó casi 18 de julio. La buscaba Alex Salves, pero estaba todo invalidado, estaba todo anulado, estaba en posición adelantada, el calecita Alex Salves, cuando buscaba esa pelota, quedaba en el mano a mano, con Martín Fernández, sale de fondo, otra vez Artigas, la tiene Robert Farigas, para el sector izquierdo, aparece el Gota Godoy, se ha parado mejor Artigas, parece Adrián, ganando en 2 a 1, pero el medio, como que está un poquito, mejor parado, con el gente que marca, con el gente que trata de generar. Se acomodó, sí, se acomodó el Artigas ahora, está un poco mejor parado, más tranquilo, creo que desde la salida, como le vuelvo a reiterar, de Juan Fernández, creo que tranquilizó un poco la defensa de Artigas. Le va a pegar el espoleta, leemos, ya voy a estar con el informa, le va a pegar la... leemos, le entró mal el espoleta, le entró mal, es otro de los que le pega de afuera, le pega muy bien al espoleta, lo hemos visto en otros clásicos anteriores, más o menos donde está parado ahí, es casi en el círculo central, clavarra en un ángulo, le pega muy bien de afuera, pero en esta le entró muy mal, voy al informa, sí, te escucho. La información de Miramar Misiones y Tacuarembó, Miramar Misiones gana 2 a 0 de Tacuarembó Fútbol Club. Menúte, los bonitos de Villa Dolores, el equipo Cebrita, le está ganando a Tacuarembó, 2 a 0, jugando en el parque Méndez Piana, cancha difícil, sin dudas, en Méndez Piana, Tacuarembó que venía con algunas recuperaciones, con algunas victorias importantes, bueno, está cayendo frente al Cebrita y se mantiene Carrasco en el equipo de Tacuarembó y total respaldo. Cancha difícil, la de Progreso. También. Para jugar Nacional, realmente, en un hecho sin precedente, ¿no? Porque, bueno, sí, años anteriores han jugado, pero la cancha de Progreso, que es Progreso el equipo que viene de la segunda división, lleva a un grande a su campo allí a la Teja y, bueno, realmente, un espectáculo y una fiesta para el barrio. Casi 10 años que no se jugaba un partido en el Paladino. Con los grandes. Y, bueno, y Progreso que tiene como técnico Saúl Rivero, el técnico campeón uruguayo con el equipo de Progreso hace muchos años atrás. El 89. Estamos en directo también Adrián y Alessis con Correo Tacuarembó con Daniel López Moroy y con Radio Carve. Muy bien. Con el partido de Progreso y Nacional. Ahí está el saludo a Daniel López Moroy y a todo su equipo, allí a Sergio Rodríguez, a José Luis Rodríguez, a toda la gente que está en los comentarios y en los relatos del Rojo y Blanco del Norte, a Carlitos Buñosa, a todo su equipo allá en el Parque Abraham Paladino en La Teja. Aquí hay tiro libre para el conjunto Verdinegro. Estamos con las alternativas, con las emociones del fútbol local. Viene el centro del Fucalpindro, el segundo palo, corta, llega un golpe de cabeza, Bebia, saltaba y ganaba el 15. César Rivero le pegó. Eduardo Rivas, lejos, afuera, se pierde por raza, lateral, saque de costado para el conjunto Verdinegro. Averdinangus, la raza de mejor carne, la raza de mayor rusticidad, Averdinangus, es de La Cambicha, teléfono 062-22518. Pelota que tiene, Robert Farías, juega para Tilio Modigna, va para Leandro Godoy, este buscaba a Taberedo Prado, pero cortó justito y se sintió, se sintió, le ponemos a Lemus, se sintió allí, la arreglemos cuando buscaba esa pelota, está sentido, está sentido, está sentido. Lástima para el conjunto Verdinegro, sentido, seguramente se va a venir variante, no va a seguir más, la arreglemos, se viene Artigas, la tiene el Godoy, lo vio pasar a Fabio Godoy, a su hermano, la tiene el Gotagodoy, viene el centro cerrado, salió Sarabia, le quedó a Nelio, píguenle, Sarabia, otro centro, el segundo palo, golpe de cabeza, afuera, afuera, sí, Ángel Tabaredo Prado, Sarabia, le contuvo bien, se aguantó, en esa pelota, se lo pierde el Artigas, pudo estar el tercero, y ahora hay un cambio, el equipo de Artigas, comienzan a mover las fichas, Alexis, y esto es muy importante, porque pueden ser cambios importantes, vio, creo que la mano de los técnicos pueden dar, sí, se va el, el Gota se va, ¿no? Fabio Godoy, Fabio Godoy, ingresa Renato Fagundes, Renato Fagundes, Fagundes por Godoy, la variante, ingresó el 9, se fue el 5 en el Artigas, el Fútbol Club, y ahora pone dos hombres rápidos, lo que le decía, el movimiento, el movimiento dentro de la cancha, ¿no? Tabaredo Prado, que bueno, jugó como 9, ahora baja un poquito más, va Renato más arriba, con Anelio, y bueno, de esa manera creo que, el movimiento de las piezas dentro del mismo campo, es muy importante, lo que está haciendo Valbérico Rivero. Y bueno, les dije que no iba más para el Arrelemos, pidió, pidió cambios, y ya hizo señal, ya hizo, pidió la variante, el 7, el conjunto verdinero, cuando hay falta del Chillo Ayo, sobre Atilio, y allí en cuarta cancha, se va a venir la variante, ¿se va a venir la variante o no? Vidas Fútbol Club, en su mes aniversario, invita a su masa social, a disfrutar de las finales del campeonato de fútbol de salón, los días miércoles y viernes, sábado 14, va el aniversario con Ágata de Greminas, el sábado 21, la tradicional cena aniversario. Aquí se va a realizar la variante, se va al espoleta Lemos, se va al Arrelemos, e ingresa con el 16, Carlos Sosa, la variante en el conjunto, verdinero en el equipo, dirigido por Carlos María de Rocha, Gioia, y hubo amarilla, para el 18, ¿no? Amarilla para el Chillo Ayo, en el conjunto, verde negro, una más en este partido. Evítese molestias y multas, no suelte animales en la vía pública, evitemos accidentes, es un mensaje, de la Junta Local de Tranqueras. Pelota largo que sale, el conjunto verdinero, a través del Sillo Ayo, por el sector derecho, busca a Alex Salve, va para él, va para el Calecita, más atrás, otra vez buscándolo del Sillo Ayo, al que recién ingresó, que es Sosa, hay falta de Soso, sobre el Diablo Pariga, estiró libre, va a corresponder al tricolor de la calle Elena Navarro. CAMSA, Compañía Americana de Mil, Sociedad Anónima, asesoramiento a Pícola en General, aserradero, industrialización y comercialización de la madera, 25 de Agosto y Blas Blasualdo, teléfono 099-93-3830-099-20-3868. 24 minutos de este segundo tiempo, se hace dueño de la pelota, se hace dueño territorial el conjunto tricolor de este partido. Sí, comienza el Artigas a mover la pelota y ahora creo que cambió lo que fue el primer tiempo, Tranqueras está jugando mucho más atrás de lo que fue el primer tiempo, Artigas maneja la Férico, ahora está más cerca creo Artigas del tercero que Tranqueras del segundo. Aquí golpea cabeza, Aldemar Parraig, allí en la entrada del área mayor, le va a quedar a Sosa, pelea con el Diablo Farigas, se gana y se viene Carlitos Sosa por el sector izquierdo, lo vio pasar Emilio da Silva, le robó la pelota el número 6, otra vez para Sosa, está solo el 16 en el círculo central, abrió bien para que treme por el sector derecho, se va a abrir el sillo a yo, le va a pegar o no, prefirió el pase, lo buscó, lo encontró a Alex Alves, pero en Opsay, en Opsay dice el árbitro asistente, Julio da Silva sobre la tribuna principal, desde el fondo va a salir el tricolor. Que todas las jugadas de este encuentro las vas a ver en Canal 2, este domingo hora 21, y los comentarios con invitados en Deportes Clase A, hora 19, de lunes a viernes, en Tranqueras FM. Entramos a jugar los últimos 20 minutos de este complemento, estos 20 últimos minutos del segundo tiempo, está ganando Artigas 2 a 1, goles de el Diablo Farías y de Tabarido Prado, para el tricolor de la calle, Lea Navarro, empató transitoriamente, para el conjunto verde y negro, el Galleta Fernández, Juan Fernández. Cuando tenga más resultados, voy contigo otra vez, Perilla, cuando tenga más resultados, vamos a seguir actualizando, ahí está, vamos a seguir actualizando los datos del fútbol uruguayo, que está en su sexta fecha, voy contigo, escuchamos. Recién hace el tercer gol, Miramar Misiones. Miramar 3, Tacuarembóceros, partidito, complicadito era este, y bueno, los monitos se quedan con la victoria, en el parque, allí en la cancha, jugando el local, Miramar Misiones. Compromete la continuidad de Juan Carlos Carrasco, le digo a Alexis. ¿Sí? ¿Usted ya habló con el presidente? Y bueno, tenemos algunos datos de que, bueno, de que, si los resultados nos acompañan en los próximos partidos, puede haber alguna variante en el equipo de Tacuarembó. Aquí se viene Sosa, en cara a Carlos Sosa, al piso, allí va el Diablo Faría, la manda al lateral, sabe que costado, ya voy a estar con el informe, aguantame un cachito, ya se viene el conjunto partid negro, ahí está en campo ataque, en campo ofensivo, lateral ofensivo, Emilio da Silva para Alex Alves, esa pelota quedó dentro del campo de juego, hay falta, falta de Alex Alves sobre César, el manso Rivero va a salir del fondo, el Artigas Fútbol Club, voy con el informe de Ciber Rock, ahora con los helados Crufe, que tampoco vendría nada mal, un heladito Crufe aquí en nuestra cadena, para Ciber Rock, adelante, voy contigo. Gol de Nacional Alonso, 12-0 Nacional. El Tornado Alonso, se le está poniendo la hinchada en el bolsillo, la hinchada del bolso en el bolsillo, se le está poniendo el Tornado Alonso, cancha complicada, cancha chica, cancha fea, cancha buena como el Centenario, no importa, el Tornado le está mandando a guardar. ¿Usted quiere seguridad, calidad en trabajos forestales? Oscar González Servicios Forestales, es la respuesta, celular 099 85 68, pelota larga para que corra Nelio Godoy, va Nelio por el sector izquierdo, lo vio pasar Renato Fagundes, pelota para el 9, está dentro del área, va Renato, le va a pegar, trabó justito allí, Gustavo da Silva, el camo da Silva, justito, pero ahora el de contra, fue el Artigas, salió con velocidad, muy bien el, muy bien el contragolpe de Artigas, el de Cogodoy, que toma la pelota en 3 cuartos, la pone muy bien para Nelio, Nelio frena, pega un quiebre, la pone muy bien, la vuelca hacia la izquierda, entra Renato Fagundes, no puede definir, se viene Artigas, aguantame, la tiene Leandro Godoy, remató al arco, se fue afuera, remate Leandro Godoy, apareció solo, se quedó quieta, se quedó estática, la defensa, Baro de Negra, apareció Leandro solo, allí al vértice, del Áriga Mayor remató, pero le pegó mal, saqué de meta para el Barri Negro, Panadería La Amistad, con manufacturas de excelente calidad, además, Concepción Almacén, los domingos abrimos por la mañana, y todos los días le echó un asado, 18 de julio y 19 de abril, teléfono 3431, lateral para Artigas, lo hace Atilio, Medina, Elsa Popadina, va para Leandro Godoy, encaró Leandro, la marca, el de Mapadera, sigue allí el de Marconilla, juega para Carlos Sosa, va de la punta al medio, va a hacer el cambio, va llevándola para el círculo central, allí, y el Sillo Ayo, lo vio pasar Machado por el sector derecho, sigue con ella el 4, largo, para que corra Alex Alves, que ahora está más como punta, se quedó como enganche, el Cañón Iván, y sigue con ella Alex Alves, dejó a sombra por el camino, sigue con ella el 8, pero cortó, yendo al piso César Rivero, le quedó Machado, presiona, sigue con ella el conjunto verde negro, va a venir el centro, el Sillo Ayo, va para Pablo Iván, allí el número 8 del conjunto verde negro, queda reclamando Pablo Iván, allí aplaude Alex Alves, y el árbol retrovice, es offside, sale Artigas desde el fondo, en 29, el círculo paseo de compras, informa, el segundo sorteo del segundo ciclo, sábado 7 de octubre, seguimos, tenemos tiempo, la junta local de Tranqueras, invita al público en general, a concurrir, alentar, y a apoyar al fútbol local, pelota es largo, para que corra, Anel y Godoy, la marreja de Machado, se queda con ella el número 4, por el lateral derecho, el lateral del conjunto verde negro, en campo defensivo, está el verde negro, presiona Anel y Godoy, rebota en esa pelota, el hombre de Artigas, quiere buscar ese balón, se fue, se fue por línea de fondo, y simplemente saque de meta, para el conjunto verde negro, Adrián, que tiene que hacer Tranqueras, para llegar al tanto de igualdad, cuando le quedan 15, a este compromiso, y creo que se tienen que juntar un poco más los delanteros, creo que la pelota tiene que llegarle bien jugada, Carlos Sosa se tiene que juntar con el Payo, creo que por parte del Payo puede salir alguna buena jugada, y Alex Alves creo que debe estar un poco más arriba, creo que debe jugar de punta fijo ahora, si el Tranqueras, perdón, quiere dañar a la Artigas, si quiere llegar al gol. Allí va al piso, Orlando Oliveira, la sigue teniendo Mauri, va al centro buscando, al Chillo, a ello que trepaba por el sector derecho, le quedó al FUCA, ya lo vio al Chillo, jugó rápido el FUCA, va otra vez para el FUCA, Espíndola por el sector derecho, hace la pared allá, el Manso Rivero, deja que se vaya por línea de fondo, saque de meta, para el conjunto tricolor de la calle, Elena Navarro, está ganando dos tantos contra uno, goles del Diablo Paría en el primer tiempo, empataba transitoriamente, para el conjunto verde y negro, allí Galleta, Juan Fernández, que volvió al fútbol local, y volvió y convirtió goles, después se fue sentido, y el Tabo, do Prado, el Ángel del gol do Prado, encontró el 2 a 1 para que Artigas, esté ganando este clásico, el clásico de la apertura, temporada 2006, el oficial Jorge Berrueta. Pulvar, te invita a disfrutar de su pub, siempre con buena música, entre amigos y buenos frangos, además, las mejores mesas de pool de la ciudad, el próximo 12 de octubre, en pantalla gigante, Nacional Boca Juniors, por la Sudamericana. Pulvar, lateral que ya lo hizo Tranqueras, en campo ofensivo, le quedó a Pablo Ibáñez, al borde de la área, allí no pudo dominar ese balón, juega César Rivero, y sale desde el fondo, con Leandro Godoy, va para el círculo central, la tiene Atilio Madreína, lo vio pasar allí Atilio Madreína, entregó y cortó bien el Fuka Espíndola, ¿quién la tiene? César Rivero con ella, la pelota en largo, buscaba a Nelio Godoy, corta, Emilio Da Silva devuelve como puede, golpecabeza no, la pone en el pecho, allí, largo en el embigo, para que salte, el hombre de Artiga ganó a Nelio Godoy, buscaban a Renato Fagunde, le quedó machado, se con ella machado, le pegó, para donde apuntaba su nariz, no, o el celular, 096 83 96 92. Todo esto, fue lo que se demoró para hacer la lateral, lo busca Natilio Madreína, línea de fondo, viene del centro, a Nelio Godoy, golpecabeza corto justito, Emilio Da Silva, reclamaba a Omsay, la gente del club atlético tranquila, pero en lateral, no hay Omsay, aquí pero también tiene Renato Fagunde, el jugo más atrás para Nelio, está el bordelaria, ingresó allí en el Godoy, le quedó a Leandro Godoy, le va a pegar, le pegó al arco lejos, afuera, el rebate, Leandro Godoy, pero apareció bien el conjunto tricolor, otra vez, suelto, solo quedó el Deco, no le pegó bien al balón. El Deco es otro de los jugadores, como usted lo dice, es otro de los que buscan los espacios vacíos, y bueno, se le está dando, porque bueno, la falta de piernas se permite que, queden sueltos jugadores importantes, como es Alex Alves por el equipo de Tranqueras, y también el Deco, que puede alimentar muy bien de fútbol a los delanteros. Aquí, golpe de cabeza a Atilio Medina, buscaba a Renato Fagunde, lo vio Leandro Godoy, buscaba allí a Nelio Godoy, cortó a Emilio Da Silva, pelota, por el sector derecho, la tiene, allí, Ayu, el Gillo Ayu, buscaba a Cilza Rivero, cortó, la mandó afuera, también peleaba Alex Alves en el lateral, y va a corresponder a Tranqueras en campo ofensivo, 33 con 40 de este segundo tiempo, 2 a 1, gana el conjunto de Artigas, goles del Diablo Faria, de Robert Faria, y el Ángel del gol, Tabaredo Prado, pelota que tiene, allí Mauricio, buscaba en la pared de Con Sosa, cortó Eduardo Rivas, va al piso, ganó Carlos Sosa, le va a pegar, envía el centro, golpe de cabeza, de Orlando Lebera, y allí, para mí había falta de Tabaredo Prado, para mí había falta de Tabaredo Prado, le quedó a Emilio Da Silva, corta Eduardo Rivas, pierna fuerte, sigue allí, Emilio Da Silva, da dura batalla también, otro muchacho, que tiene futuro, Emilio Da Silva, si le dan continuidad, tiene su lugar en este conjunto, hace un par de años que está jugando en primera, sí, pelota que tiene, le lo doy, arrancó, puso primera, segunda, tercera, arrancó, ahí está dentro del área, el centro del área, el Juan Pablo Lozano, cortó, recién ingresó el juvenil, hombre, que vino este año, que vino ahora, para este campeonato, apertura, el juvenil del club atlético, Peñarol, Juan Pablo Lozano, ya ingresó, en el verde y negro, cortó justito, pero está para eso, está de contra, Artega, para llegar al tercero, tranqueras, se descuida en busca del empate. Autoservice Dafa, el autoservice de la familia, en calidad, precio y atención, somos clase A, y subimos, estamos en 18, casi 33 orientales, teléfono, 25 doble cero. Pelota que tiene, Juan Pablo Lozano, por el lateral derecho, se le fue la pelota, no controló el esférico, el número 14, el conjunto verde y negro, el lateral, y va a corresponder, a la Artigas, en campo rival. Lozano que ingresó, por el número 4, Marcelo Machado, en el equipo de tercero. Exacto, se fue Machado, y vino el 14, Lozano, fue la variante, en el conjunto verde y negro, pelota que tiene, allí Aldemar Pereira, sale jugando, con Juan Pablo Lozano, por el sector derecho, quiso hacer un enganche, perdió, ante la marca Atilio Medina, sigue con ella el 8, para un lado, para el otro, la movió, Atilio Medina, viene el centro, pasó todo el área, le va a quedar el ligudo, ahí está dentro del área, enganchó, hacia el medio, le va a pegar de sur, la remató al arco, Sarabia, 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 se quedó con esa pelota, el guardamiento, el conjunto verde y negro, sigue Tabaredo Prado, se perdió ante la marca, el Chillo Bayo, sigue con ella el 18, no fue nada, dice el árbitro, siga, siga, pelota allí, para mí, hubo falta el Chillo alto, sobre Tabaredo Prado antes, el árbitro no la cobró, después hubo falta, Tabaredo Prado sobre el Chillo, tampoco la cobró Walter Correga, sigue con ella, Alecia Alves, el más clarito del conjunto verde y negro, por un lado, por el otro, con ella en los pies, sabe lo que hace el 8, la tiene Paula Ivániez, sigue con ella, Paula Ivániez, el cañón perdió ante la marca, de Orlando Oliveira, por el sector izquierdo, sale jugando, Juan Pablo Lozano, la mandó al lateral, saque de costado, para el conjunto, tricolor, en 36 con 15, de este segundo tiempo, 2 a 1, gana Artigas, es el clásico del fútbol tranquerense, esto es Tranqueras FM, con todo el equipo Deportes Clase A, llevando las emociones del fútbol local, esta noche, hora 21, usted va a estar viviendo estas imágenes, todo lo que pasó aquí, en el Euclid de Silvia Vitancur, en el Canal 12, el equipo Deportes Clase A, llevándole a todo, a todo el público del fútbol local, voy con el informa, central 2, cerrito 0, central 2, cerrito 0, bueno, estaba como titular, el tranquerense Trinidad, estaba como titular, Santiago Gabriel Trinidad, cuando aquí va a haber una variante, en el conjunto de Artigas, central 2, era también partido difícil, se jugaba en la cancha de central, partido difícil, sí, estuvimos hablando la semana pasada, con Gabriel Trinidad, y bueno, está muy contento, porque está jugando, el cerrito, no se han logrado, los puntos, no se dan, no ha tenido suerte, de lograr, partidos importantes, de ganar, pero, está jugando, el tranquerense, el único tranquerense, que está jugando, el fútbol profesional, exactamente, se va, Atilio Fernando Medina, se viene González, la variante, en el conjunto, tricolor de la calle, Lea Navarro, que está ganando 2 a 1, electricidad, Paz Fiela, tenemos, taladros Goldex, de lo económico, lo mejor, mechas, buchas, y artefactos, para alumbrados públicos, teléfono, 2798, celular, 099, 55, 1341, y Tuzangó, casi 18 de julio, entramos a jugar, los últimos, 7 minutos, reglamentarios, de este segundo tiempo, sigue ganando, Artigas, este clásico, de la apertura, recordamos que el clásico, por el pionero, fue empate, 0-0, en un clásico, de pioneros, pero en este, ya vimos cosas diferentes, los equipos, ya están con posturas diferentes, se busca siempre, el arco rival, claro, hoy, el sol, el calor, hizo mella, en estos jugadores, que arrancaron con un, un vértigo total, con un, vertiginoso, primer tiempo, primeros minutos, después, fue decayendo, pero se trata ahora, de jugar más contra el piso, Adrián. Si, así es Alexis, ahora se intenta eso, se intenta jugar sobre el piso, creo que, continúa manejando las riendas del encuentro, el equipo de Artigas, Tranqueras, que intenta ahora, contra golpear, intenta jugar, pero no, no está jugando limpio, está tratando, de mantener un fútbol, por bajo, pero no se encuentran las piezas, no se encuentran entre ellos, por ese lado, creo que se le complica a Tranqueras, que no puede iluminar alguna jugada, para poder lograr el gol. Aquí se viene, el tiro libre, que va a corresponder a la Artigas, Fútbol Club, va a venir al centro, porque dicen, dos toques, pues, tiro libre indirecto, el centro, allí, de, Johnny Galarraga, la tocó el guardameta, es corner, es corner, es tiro de esquina, o no, para mí, es tiro de esquina, el propio golero, se hace la iba a dar al tiro de esquina, el árbitro dijo que no, el saque de vete, y va a jugar el verde negro, desde el fondo. A Verdinangus, la raza de mejor carne, la raza de mayor rusticidad, a Verdinangus, es de La Cambicha, teléfono, 062-225-18. Se va a venir otra variante, en el conjunto verde negro, Adrián, va a ingresar el número 13, Juan Aveleira, y se va a ir quién, en el conjunto verde negro. Vamos a ver quién se retira. A ver quién se va, Aldemar Pereira se va, Aldemar, el capitán, no, no, quién se fue, Emilio Da Silva, Emilio Da Silva, lateral aquí por el sector izquierdo, en la variante se fue, Emilio Da Silva con la 6, se vino Juan Aveleira, en el conjunto verde negro, voy a la informa. Te acuerdemos, acaba de descontar, Miramar Misiones 3, te acuerdemos, te acuerdemos 1. Ahí está el descuento, para el equipo rojo y blanco, jugando en el parque, Mendes Piana. El Artigas Fútbol Club, en su mes aniversario, invita a su masa social, a disfrutar de las finales, del campeonato de fútbol de salón, los días miércoles y viernes, sábado 14, va el aniversario, con Agatha de Greminas, el sábado 21, la tradicional cena aniversario. Pelota que tiene el Gillo Bayo, por el sector derecho, lo vio pasar a Juan Pablo Lozano, llegó antes González, se fue esa pelota, la dejó ir por el lateral, saque el costado para Artigas, lo hace Johnny Galarraga, va, la mata al pecho allí, el número 3, Leandro Godoy, lo vio pasar a quién, a Tabaredo Prado, pero cortó bien, al de Mar Pereira, con seguridad, siempre en el fondo, el capitán del conjunto verde negro, busca el Gillo Bayo, hay falta, hay falta, de Leandro Godoy, sobre el Gillo Bayo, tiró libre, a corresponder al verde negro. Evítese molestias y multas, no suelte animales en la vía pública, evitemos accidentes, es un mensaje, de la junta local de Tranqueras. Aquí, tiro libre, va a corresponder al verde negro, reiteramos, en campo defensivo, tenemos tiempo para uno. CAMSA, Compañía Americana de Mil, Sociedad Anónima, asesoramiento a Pícola en general, aserradero, industrialización y comercialización de la madera, 25 de agosto y blafla sueldo, teléfono 099-93-3830-099-20-3868. Entramos a jugar los últimos cuatro reglamentarios, el centro del sillo, a Yolarga, golpe de cabeza de César Rivero, con seguridad César siempre, en todas las pelotas arriba, en el fondo del conjunto, tricolor, arranque ese vino en el Godoy, con velocidad, le pegó mal a esa pelota, le pegó mal, buscaban a Renato Fagunde, terminó saliéndole, un remate al alco, que controló con seguridad, mejor, Alejandro Sarabia. Que todas las jugadas de este encuentro, las vas a ver en Canal 2, este domingo, hora 21, y los comentarios con invitados, en Deportes Clase A, hora 19, de lunes a viernes, en Tranqueras FM. Salió jugando Tranqueras, a Nelio Godoy, casi se la saca, se la roba allí, a Carlos Sosa, queda sentido, Nelio Godoy, seguramente va a abrir la tarjeta, para el hombre de Tranqueras o no, Walter Correa dice que no, simplemente fue una falta de juego común, tiro libre, va a corresponder, al conjunto, tricolor de la calle, le van a ahorrar, en tres cuarta cancha. ¿Usted quiere seguridad, calidad en trabajos forestales? Oscar González, servicios forestales, es la respuesta, celular 099, 85-69-39. Sí, voy contigo, si tenés informaciones. Sí, Alexis, ya terminó el partido de Bellavista, y Danubio, ganó, Danubio, ganó Bellavista 3-2. Ahí está, victoria del Papal, el equipo del Mariscal Lassasi, Bellavista 3, Danubio 2, Danubio que perdió, la oportunidad, de llegar, a quedar primero, en el campeonato uruguayo. Sí, te escucho. Alexis, termina de empatar, defensor Sporting, 2-2 con River. River, defensor 2-2, era lindo partido, se jugaba en el Federico Marzaroldi, fue empate entonces, entre Darcereros y la Viola, aquí se vio la artiga, por el sector izquierdo, falta de Lozano, Juan Pablo Lozano, y esta es para Amarilla, si la de Sosa no es, esta sí, tarjeta en mano, de Walter Correa, va a venir la Amarilla, para el Hombre, del conjunto Barro y Negro, 43 minutos, último 2 reglamentarios, Adrián, ¿qué le queda, a este partido? Para Amarilla, la amistad, con manufacturas, de excelente calidad, además, con sección almacén, los domingos abrimos, por la mañana, y todos los días, lechón asado, 18 de julio, y 19 de abril, teléfono, 3431, le va a pegar allí, está Robert Faria, también está Johnny Galarraga, tres hombres, frente a la posible trayectoria del balón, espera Orlando Oliveira, espera también, Renato Fagunde, va a Tabarido Prado, vale Andro Godoy, segundo palo Anneli Godoy, son todos en busca, cinco hombres tricolores, en busca, del golpe de cabeza, le va a pegar Robert Faria, 43 con 30, de este segundo tiempo, a la hora del árbitro, remate al arco, corta bien, allí al de Barparida, le quedó otra vez al Robert Faria, al Diablo Faria, va por la punta izquierda, sigue con ella, pierde ante la barca, de Juan Pablo Lozano, se recupera el 14, la pone contra el piso, juega para Ibanez, la marca de Johnny Galarraga, ganó allí el gato, Johnny Galarraga, la mandó al lateral, Juan Pablo Lozano, saque de costado, para el tricolor, el círculo paseo de compras, informa, el segundo sorteo del segundo ciclo, sábado 7 de octubre, pelota que tiene, allí Sosa, despeja al fondo del conjunto, a Martí Negro, la tiene González, González lo vio a Anneli Godoy, la pone contra el piso Anneli, gana Anneli, un sombrerito, sigue con ella, corta al de Barparida, le va a quedar, al Diablo Faria, se va a firmar o no, prefiere jugar el centro al área, va para Renato, remató por arriba, está Sarabia, 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 y una tapada, espectacular, volando con su mano izquierda, mandándola al córner, tiro de Keira para Artigas, venía espectacular, Fagundes, pero espectacular, fue lo de Alejandro Sarabia, un paso atrás, la manito, la mandó al córner, se salvó Tranquera, porque Sarabia estaba, y la mandó al córner, estiro de Gina, para el conjunto tricolor, le va a pegar Anneli Godoy, cerrado al primer palo, despeja el Chillo Ayo, le quedó, Alejandro Godoy, lo vio Anneli, va para él, sector derecho, va a venir al centro, le va a pegar Anneli Godoy, al segundo palo, golpe de cabeza, Juan Pablo Lozano, le va a quedar a Johnny Galarraga, golpe de cabeza, ganó el Cañón Ibáñez, busca a Pablo Ibáñez, la tiene Johnny Galarraga, buscaba a Tabaredo, Prado, se fue afuera, saque de costado, ¿cuántos minutos más vamos a tener? Tres, tres minutos más vamos a tener, en este compromiso, en el clásico de la apertura, pero qué tapada Adrián, qué tapada la de Alejandro Sarabia, qué tapada, realmente dos pasitos para atrás, mano cambiada, realmente creo que, tapó todos los errores que haya tenido, se viene Tranquera, se viene, a través del 13, Juan Abeleira está dentro del área, sigue con ella, ay, salteños Juan, allí Abeleira, pelota atrás, corta, César Rivero, la banda lateral, salteños porque es de Salta, Argentina, Juan Abeleira, saque de costado, y va a corresponder, al conjunto verde negro, va en busca del empate, recién tuvo la posibilidad, de aumentar Artigas, le va a pegar, allí el Fuka Spindor, se va a perder por línea de fondo, no, se va a perder por línea de fondo, no, antes llega, controla, con seguridad, Martín Fernández, pero qué tapada, qué jugada, la de Renato, lo vio adelantado, se la tocó consciente, pero consciente, paso atrás, y excelente, la reacción, de Alejandro Solávez, guardameta, del conjunto verde negro, hoy rápido, le informa, si, Defensor y River, terminaron empatados, 2 a 2, Miramar, Misiones y Tecuarembó, terminaron 3 a 1, Bellavista y Danubio, terminaron 3 a 2, ganó Bellavista, Cerrito, perdido para Central, 2 a 0, y queda algunos minutos de progreso y Nacional, que está ganando Nacional 2 a 1, 2 a 1, gana entonces, así, las posibilidades, y este campeonato uruguayo, que está en su sexta fecha, queda también bastante apasionante, atrapante, los resultados que se dieron este fin de semana, quedan todos, ahí entreverados, encaramados en las primeras posiciones, diferencia de 1, 2 puntos, a lo sumo entre el séptimo, el séptimo y el primero, centro a larga, golpe cabeza allí, del cisoallo, la manda el córner, córner, tiro de esquina para Artigasi, el Picapiedra lo llevó a la realidad a Wander, ¿no? Sí, sí, el Picapiedra lo bajó a Wander, lo bajó a este equipo de Carreño, que no le hizo bien el parate, no le hizo bien, porque venían jugando, porque estaban bien, allí, los hombres del Bohemio, era caro, era Cedrez, era el Chapita, todos aparecían, tenemos 47 minutos, le quedan 60 segundos, a este compromiso, pelota que tiene, Anelio Godoy, sigue con ella el 7, la marca allí del cisoallo, y Juana Beleira es otro córner, estilo de esquina, está aguantando Artigas, la pelota contra el banderín del córner, 47-25, le quedan 35 segundos a este compromiso, Adrián. Sí, Alexis creo que ahí, está la última jugada del partido. Le va a pegar Robert Farías, allí la distancia correspondiente, pide, viene el centro, la pelota que va al borde. Muy, pero muy buenas noches, un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes estos minutos, dedicados al fútbol local, información deportiva de nuestra ciudad, en Hablando de Todo un Poco. Nos metemos ya de lleno en lo que fue esta tercera fecha del fútbol local, tercera fecha del campeonato Apertura, campeonato oficial denominado Jorge Berrueta. Partido de primera hora, que se enfrentaban dos equipos que venían de perder sus encuentros, no tenían ninguna unidad en la tabla de posiciones, hablamos del Deportivo Plaza, el Aurea Azul y el equipo de Fluminense, jugaban a primera hora en el Euclid de Silo Betancur, abriendo esta tercera fecha. Fue empate 1-1, el Deportivo Plaza abrió la cuenta a través de Wollington González, este futbolista juvenil que pasó en este segundo periodo de pases de Artigas, al Deportivo Plaza en carácter de préstamo, en definitiva terminó abriendo la cuenta para el equipo Aurea Azul. Y después, en el segundo tiempo, Fluminense se hizo fuerte, Fluminense pasó a comandar el Férico, tener el dominio territorial, fue arrinconando al Deportivo Plaza contra su propio arco y a falta de 5 minutos para el final, Miguel Duarte anotaba el 1-1 definitivo en ese encuentro. En definitiva, tanto Deportivo Plaza como Fluminense sumaron su primera unidad en este torneo Apertura del Fútbol Local. Lo que queda es que estos dos equipos seguramente para estas dos últimas fechas del Campeonato Apertura y después meterse de lleno en lo que será el clausura, sin duda se nota una evolución, se nota que han mejorado en el transcurso de estas tres fechas y eso sin duda es un aliciente para lo que será el cierre de esta apertura, pero también inicio del Campeonato de Clausura que es cuando aquí, en nuestro fútbol local, los equipos...